Se que nunca te van a querer igual Que el amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz Con mi dolor te deseo lo mejor Se que van a preguntar que qué pasó Y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas Porque él va a estar ahí Escuchando qué vas a decir de mí De mí Y cuando lo beses Con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos Seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu vida Aunque no quieras Aunque no quieras Regresar A mi lado A mi lado Siendo en tus recuerdos En tus recuerdos En tus recuerdos Aunque no quieras Aunque no quieras Regresar Todavía Sé que nunca te van a querer igual Corazón 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 Corazón